Fue una reunión muy productiva, muy interesante, todas las opciones que se habilitan para trabajar de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Derechos Humanos y la Universidad, por supuesto, desde el Rectorado. Así que creo que comenzamos un camino, vamos a empezar a transitar este camino de manera conjunta en beneficio de la sociedad toda. Uno de los temas que se ha tocado ha sido el de la mediación, ¿cómo lo ven posible para aplicar o para tratarlo dentro de la universidad? Bueno, la mediación y las prácticas dialógicas siempre son muy importantes, creo que tienen que estar presentes en todas nuestras relaciones y, por supuesto, al interior de la institución también. Por lo tanto, también vamos a ver el contacto con otras secretarías que también se puede estar estableciendo el vínculo y la Defensoría del Pueblo, que se ha puesto a disposición en ese sentido, de la universidad. Por último, sobre el tema del Observatorio de Personas Migrantes, ¿cuál es el aporte que puede hacer la universidad para con este observatorio que también integra la Defensoría? Bien, sí, la universidad integra el Observatorio de Migrantes a partir de un acta firmado, un acta de acuerdo, ya hace varios años y, en ese sentido, estamos ya a punto de designar nuestro representante, más allá que la rectora integre el Comité Ejecutivo, y empezar a trabajar junto con la Defensoría, que ellos ya vienen haciendo un trabajo muy intenso en ese sentido, acompañar esas acciones y, por supuesto, ir posibilitando otras que vayan apareciendo, de acuerdo a las necesidades también de las comunidades que están en nuestra ciudad.